Muchas gracias Mariana, sobre todo en nuestro tiempo, en tu espacio, estamos muy emocionados. Gracias por invitarme a leer. ¿Cómo fue tu acercamiento al arte? ¿Cómo comenzaste en el mundo del arte y cómo te llamó la atención el tema de la tecnología? En el mundo del arte más bien creo que fue como por la música. Cuando tenía como unos 13 años, pues ahí empecé como a tomar clases y pues en general todo el pensamiento que involucra hacer música me llevó como a pensarme como otro tipo de, o sea, que podía desarrollar otro tipo de sensibilidad. Y también fue como el acercamiento mucho a la filosofía, entonces creo que pues tuve como buenos mentores ahí que también me decían como hacia qué camino ellos veían que yo podía ir tomando. La tecnología es un interés de todas las personas, ¿no? Yo nací en el 93, entonces todavía alcancé como a tener algunos años en los cuales no estaba directamente involucrada como con las redes, ¿no? Con el internet. Entonces creo que esa parte como de crecer en tu infancia con pues herramientas como libros para educarte, pues sí definieron mucho como esos intereses, cómo iban cambiando. Bueno, cómo esta tecnología fue cambiando la forma en el cual tú te involucras en el mundo y creo que desde ahí, como esa interacción directa creo que fue la que me llevó a pensar la tecnología. Igual, no sé, creo que igual la influencia de Hollywood, Terminator, Blade Runner, como que todas estas películas también fueron como súper importantes para mí en ese sentido. Porque siempre he sido así de ver películas desde que tenía como, no sé, cinco años siempre veía películas que eran para adultos, o sea, como cosas más complejas. Creo que también fueron de mucha influencia para mí. Y bueno, en tus palabras ahorita también a propósito pues de la pandemia, ¿cómo definirías o cómo estás viviendo tú como artista el COVID-19? ¿Te está afectando? ¿Has frenado algunos proyectos o lo vas a abrazar como parte de tu producción artística? Creo que muchos artistas, pues estamos siendo afectados en todos los sentidos, sobre todo pues en el tema en el cual no podemos compartir con las personas, ¿no? Lo que, o sea, lo que tú tratas de cambiar en la sociedad siempre, lo que yo pienso es que siempre tiene que ser de persona a persona. ¿No? ¿Por qué? Porque esa interacción humana y las relaciones que encontramos ahí también son súper importantes y creo que eso es lo que más me ha afectado a mí en ese sentido. Porque, bueno, el internet sí nos conecta, pero esa interacción humana en el cual tú tienes esa proximidad con las personas, esta proximidad que hacemos en el campo social, creo que eso es algo súper importante y creo que desde ahí los artistas sí están afectados en todos los sentidos. También, claro, los proyectos, pues sí han dejado de moverse, todo se paró y sobre lo de la, o sea, si es que yo quisiera utilizar este tipo de experiencia colectiva, pues no lo he pensado, la verdad, pero creo que en algo de mi obra en algún momento sí había pensado acerca como de la, de estar aislado. Ya lo he pensado porque, bueno, en general, la, lo que yo presenté incluso con más en sí trataba mucho de, de el, el, el ser humano viviendo esa, con esa hiperconexión, conexión de todo el tiempo y creo que en ese sentido sí, sí había pensado mucho en esa parte de la soledad. Creo que son cuestiones que sí nos atañen como seres humanos, ¿no? Porque realmente hay muchos, bueno, Tarkovsky, por ejemplo, lo, lo habla muy claro en su, en sus escritos y todo esto, ¿no? La, la, la relación que tenemos la, la gente joven con la soledad, por ejemplo, es como súper problemática, ¿no? Creo que ahora podemos tener un, pues sí, un momento forzado para, para pensar en esto, ¿cómo es que, eh, podemos llevar a nuestra propia experiencia y cómo podemos tratar esta sensación que tenemos? Eh, pues, con nuestro, con las herramientas, ¿no? Que, que tenemos. Lo que sí he pensado es que, pues sí, no teniendo internet, viviendo como en este, en esta época en la cual no había ningún tipo de conexión más que, bueno, antes, ¿no? Los, los, los teléfonos eran lo, lo único que nos conectaban un poco antes, ¿no? De la época, eh, posmoderna, pero, bueno, ahora creo que si estas herramientas nos están sirviendo un poco para llevar día a día nuestra vida, pues hay que utilizarlas de la mejor manera. Hablando de esto, de, 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 de la tecnología y de, por un lado nos aísla, por otro lado nos conecta, también tenemos que tomar en cuenta que no todo mundo tiene acceso a estas plataformas, si bien, si somos la mayoría ya uno más localizado, sigue habiendo una parte de la población que no, no es, no se incluye dentro de esta, de este diálogo. Con este tema, ahora, con Cósmica, también tratamos como de llevar estos temas a las personas que no tienen internet. Eh, ahorita estábamos haciendo unas traducciones, eh, pues de ejercicios en el cual los niños puedan involucrarse con, con diferentes tópicos del espacio, ¿no? Entonces, eh, pues yo, yo trabajé apenas en diciembre igual con centros comunitarios ahí. Y nos dimos cuenta también de esta situación, ¿no? No, 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 porque, porque yo hablé sobre el internet, quiere, quiere decir que no, no tengan en cuenta este tipo de cosas. Y creo que sí es súper importante, eh, pues también estar trabajando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, las instituciones, hacia dónde llevan, por ejemplo, estos proyectos de internet y cómo se pueden hacer circular entre las personas que, que no tienen acceso. Entonces, en ese sentido, ahorita, eh, pues lo estamos haciendo transitar a, en San Luis Potosí. Entonces, pues creo que igual y es, es este, pues sí, es, es como un punto a favor también de las instituciones que tienen como que seguir en actividad, creo. Quiero regresarme al 2019, quiero regresarme a la sala de apoteosis en el ciberespacio. Vimos que, que estuviste ahí, quien tuvo la oportunidad de verla, pues fue una exposición muy interesante, desde cómo estaban hechas, cómo estaban fabricadas las piezas, hasta lo que planteabas en la sala. O sea, el término de apoteosis, ¿es una celebración, una apología a la tecnología? O, o tú lo criticas como, como algo que nos, que puede ser tanto bueno como también como muy perjudicial, sobre todo en el tema de identidad, en el tema de, de pérdida de la realidad, de la realidad palpable, ¿no? Sí, bueno, el, el término justo, yo lo, yo lo tomé de otra expo, jajaja, pero, pero es que la expo era súper, o sea, fue una expo muy fuerte para mí, eh, era una exposición de un artista que se llama Jiri Privan, y bueno, Jiri Privan es un artista checo, y tuvo una exposición que se llamó Apoteosis, entonces, el título de la exposición era Apoteosis, y cuando tú entrabas en la sala, eh, había una pared blanca enorme, así como un muro gigante, enorme, blanco, y cuando te ibas a, bueno, acercando al muro, aparecía una idea, que era de Carlos Marx, que decía, eh, eh, ah, Dios mío, decía como que teníamos que liberarnos de, no teníamos que, que liberarnos de las ilusiones, sino que nos liberáramos de las situaciones que nos demandan ilusiones. Entonces, eh, pues, hacia, del otro lado del muro había una pintura de, este, Alfonso Mucha, que también es un pintor, eh, checo, y bueno, esa exposición para mí fue como un momento súper importante, porque también era como, eh, el libro, todo, compré el libro, leí el libro completo, había un texto específicamente de, de D. Petri Koch, que hablaba mucho sobre las naciones, sobre la colonización, temas que yo he abordado desde el 2014, más o menos, porque yo estoy trabajando con este colectivo que se llama Círculo de Investigación Artística, y bueno, el Círculo, muchas veces, eh, pues, los temas eran recurrentes, eh, con, eh, con este Iván Mejía, que era el, el, el fue el fundador del, del proyecto, y, bueno, la idea de hablar de la colonización en el término religioso, eh, justamente estaba ahí la exposición de apoteosis. Entonces, cuando yo encuentro esta, esta conexión entre toda esta exposición, yo traté de estructurar esta parte de la tecnología dentro de ese mismo sistema, ¿no?, de colonización, y el hecho de que la tecnología brinda un tipo de perspectiva de la verdad, pero bueno, no la tecnología per se, sino los, los territorios que se forman dentro de la tecnología, que, bueno, para mí en ese sentido, pues, pueden ser cualquier tipo de territorio. Específicamente, en este sentido, las redes sociales son territorios súper amplios que mucha gente en números masivos habita. Entonces, pues, mucho de la exposición de apoteosis era, apoteosis del ciberespacio, era conectar estos términos. Y no solo en el, en, en esta parte de la verdad que nos cuenta la red social, ¿no? Sí, en cómo estamos estructurando estos territorios, ¿no? Los procesos coloniales y los procesos religiosos también implicaron en un momento de la historia, pues, una invasión, ¿no? Una invasión, una creación de un territorio nuevo, una colonización de las creencias, y, bueno, bueno, las convirtieron en otras cosas, ¿no? En México, sobre todo, hubo, pues, sí, toda esta colonización religiosa, que creo que todavía es súper importante pensar, todavía es súper, pues, válida, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En los cuales la tecnología está avanzando en todos los sentidos, y cuando está la idea de colonizar otros planetas. Entonces, creo que hay muchas, muchas vertientes ahí que se están juntando, ¿no? Porque nosotros mismos, bueno, entramos en la red, entramos en el internet, y también creamos nuestros propios territorios de colonización, ¿no? En el sentido, en cómo usamos, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es algo que está totalmente inmerso, ¿no? Casi no vemos publicaciones en chino, pero ¿por qué, no? Bueno, claro, hay otros territorios que el Oriente construye y otros territorios que se construyen en Occidente, ¿no? Y también, cómo ese Occidente nos afecta a nosotros tecnológicamente. Y, bueno, en cuestión de la religiosidad, en el hecho de cómo las piezas fueron construidas en la exposición de Apoteosis, pues, fue justo esta parte de los rituales diarios que tenemos, ¿no? La idea de la religiosidad, la idea de la creencia, involucra un modo de vida, un modo de rituales, es un modo de hacer, de pensar, de accionar en el mundo. Y la tecnología está haciendo que nosotros estemos mezclando nuestra identidad humana con una identidad digital. Entonces, esa es como mi idea en la cual cada uno está creando sus propios, sus propias creencias de lo que es su propio ser. Entonces, esa era la parte en la cual creo que Apoteosis estaba tratando de articular. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti desarrollar tu proyecto, tu idea, para crearlo en el Fab Lab y irlo así como procesando? Yo, por ejemplo, no estoy casada con ningún tipo de medio, pero sí me interesa mucho la idea de la realidad, o sea, de cómo nace la realidad desde lo digital. Entonces, por eso es que este proyecto tenía impresión 3D, ¿no? Es como esta parte de, estamos conectados, bueno, a un grado con lo digital y lo que nos puede, la percepción que podemos tener de lo que es real, ¿no? En la digitalidad. Pero de ahí a tener una pieza que sea real y que exprese esa parte, creo que eso es lo que a mí me costó más trabajo poder resolver de este proyecto, porque, bueno, al principio yo soy escultora y pues yo quería como trabajar, ¿no? Yo misma, con las manos, creando esa parte, hacer algunos moldes, pero me di cuenta que era totalmente absurdo porque no estaba cumpliendo el objetivo del mensaje. O sea, no estaba siendo un medio adecuado para poder expresar esa parte, incluso imperfecta también de los procesos de impresión. En ese sentido, creo que ese proyecto tardó como unos 4 meses, más o menos, en estar porque, pues, yo empecé a producir y la verdad es que estaba muy confundida. O sea, cuando yo trato de producir, pues sí, empiezo como a hacer cosas, empiezo a hacer maquetas, empiezo a hacer ejemplos, cosas, ¿no? Y en ese tiempo se me fue un montón, ¿no? Buscando cuál era el medio adecuado. Y, pues, fue así como, no me acuerdo qué vi, yo creo que fue toda esta parte de... Ah, creo que vi un documental de Werner Herzog. Y ahí fue donde hizo el click, ¿no? Como toda esta parte de cómo se va adquiriendo... Por ejemplo, en el documental de Werner, que se llama Law and Behold, que estaba en Netflix y que ahorita está, creo que en Vimeo, lo pueden ver. En ese documental, pues, tiene como todo el recorrido de la historia del Internet, de cómo surge, y, pues, habla de como el nacimiento de los robots, de la tecnología de impresión. O sea, en ese momento fue cuando me hizo click, como, bueno, es que yo no puedo estar haciendo esto. O sea, quien lo tiene que hacer es una máquina, porque en ese sentido ese es el medio que lo está haciendo real, ¿no? Esto es como el cruce que le puede dar sentido, ¿no? Claro, quiero hacer un paréntesis, nada más así como para explicarlo de una manera muy educativa, es no por el hecho de que tú estás usando una máquina o una máquina está realizando tu trabajo, significa que tu idea, tu tiempo que te lleva a ti, al artista, en este caso a ti, Mariana, me imagino que te lleva un tiempo de planeación, de boceto, de modelado en alguna plataforma. O sea, no es como simplemente voy a tomar un minuto a hacerlo, sino me imagino que te lleva incluso hasta meses, ¿no? Desarrollar. Por eso la preguntaba es cómo y cuánto tiempo te toma a ti desarrollar en impresión a través de una máquina que no por el hecho de que no haya una acción palpable tuya, demerite que no estés tú como artista dando lectura y dando un modelado, por así decirlo. Sí, bueno, me cuesta tanto que, o sea, me... Yo no sabía como tal, o sea, he tenido varios como acercamientos a plataformas de animación, pero no sabía como tal modelar cosas, pues así, específicas. Y la verdad fue un rollo aprender desde cero prácticamente. ¿Por qué? Porque son proyectos que van pidiendo lo que necesitan. Entonces, fue así desde aprender a modelar bien hasta hacer como los brillos, aparte de que también me estaba ayudando un animador que se llama Daniel Cabrera. Y también estuve, pues, aprendiendo a imprimir. O sea, fue como aprender cosas también nuevas porque al final, si el proyecto te lo demanda, creo que esta es una cualidad que yo encuentro en muchos artistas que cuando el proyecto demanda este tipo de soluciones, tienes que tener esta apertura de pensar de diferente manera y adaptarte a esas situaciones y tratar de aprender lo más rápido posible en el tiempo corto posible que tú puedas como hacer las cosas, ¿no? A mí, bueno, yo compré una impresora, aprendí a imprimir, aprendí a, bueno, mucho de los materiales. O sea, es como aprender toda una técnica nueva que te lleva años, ¿no?, de aprender. O sea, yo estaba como más, pues, mi práctica me lleva más como al video, a la foto, incluso a la escultura, que la tomo como terapia, no la tomo como arte a veces, ahora ya un poco más. Pero sí, es aprender toda una técnica nueva. O sea, el hecho de que tú utilices cualquier tecnología involucra tal cual aprender una técnica nueva de, como puede ser la pintura, escultura, lo que sea que aprendas que tenga que ver con la tecnología, ella se involucra procesos bien complejos de aprendizaje y tener, pues, la habilidad de trabajar con estas herramientas lo más rápido que puedas. Y, pues, sí, eso. Fueron como cinco meses, más o menos, del proyecto. Si no conoces la obra de Mariana, ya esperando que luego que pase todo este aislamiento obligado por las autoridades y podamos rehacer nuestra vida allá afuera y podamos vernos pronto, tienen la oportunidad de ver la pieza de Mariana ahí en el Centro de Ciencias. Platícanos un poquito de cómo fue. Yo pienso que el arte y la ciencia y la tecnología son cuestiones que tienen que ir juntas. Hay muchos paradigmas en la actualidad que todavía se sostienen desde la posmodernidad. En ese sentido, creo que es un gran acierto tener un Centro de Ciencias que está abierto a todo este tipo de cruces. ¿Y cuál fue la pieza que mandaste? Bueno, yo ya la vi, es un delfín, pero ¿qué buscabas transmitir con esa pieza? Ay, bueno, es que, bueno, yo tengo esta idea de lo que tú ves en la pantalla, lo que piensas que es real y que no es real. Entonces, esa idea de pensar, por ejemplo, en El elefante rosa, no sé si alguien vio esta obra de Vansky, en el cual fue así como Brad Pitt y Angelina Jolie, y no me acuerdo en qué año fue, pero... El elefante rosa que él hace, a mí me dio como muchas ideas, ¿no? Porque, bueno, cuando la gente está como en otro sentido, bueno, dice, bueno, es que estoy viendo elefantes rosas, ¿no? Pero yo me pregunté, bueno, ¿son reales los elefantes rosas? Y empecé a hacer como una... Estoy haciendo una serie de animales que, pues, mucha gente no cree que son reales. Uno de ellos es el delfín rosa que habita en el Amazonas. Y son cosas que nunca vamos a ver. O sea, esa es como una obsesión que yo tengo. Son cosas que nunca vamos a ver, que nunca vamos a comprobar por nosotros mismos. Bueno, solo algunos, muy afortunados, van a ser testigos, ¿no? De ese tipo de cosas que dudamos que son reales. Entonces, para mí ese elefante era esa parte, ¿no? Esto es real, tú lo estás viendo a través de la pantalla, pero la parte que yo quería como con la impresión era como de esto, esto está pasando a través de tu pantalla. La destrucción en ese sentido de animales que nunca vas a saber si son reales o no, que nunca vas a poder ver, que nunca vas a constatar por sí mismo, ¿no? El humano es muy fuerte en el sentido en el que los humanos hacen acciones para destruir a los animales. O sea, la concepción que tenemos de los animales es que son inferiores a nosotros, que no tienen ningún tipo de inteligencia, y bueno, ese es un paradigma que también se viene cargando, ¿no? Igual las plantas, que son otro tipo de cosas, ¿no? No se relacionan con nosotros, pero claro que están relacionadas en todos los sentidos, ¿no? Bueno, ahora ya estamos hablando de tus proyectos, de qué has hecho después ya en esta parte de abajo que fue la 12x12, que te fuiste al Centro de Ciencias, y bueno, que ese proyecto fue algo muy orgánico para ti, fue algo que no lo pensaste como una convocatoria per se. En el caso de la Bienal MUCA, ¿cómo fue ese proyecto? Bueno, la Bienal fue una cosa lojísima para mí, porque, bueno, yo estaba trabajando con una comunidad de personas con discapacidad visual, pues uno de mis intereses era como de, a ver, vamos a desarrollar algún programa de educación que pueda involucrar herramientas que ustedes puedan utilizar realmente para conocer el universo, ¿no? ¿Cómo se relacionan ustedes con esa parte que es invisible para todos al final y a cabo? Y, pues, de repente vi esta convocatoria y invité a Margarita Escalera y a Jesús García, que son historiadores, a participar. Bueno, Jesús está también en la parte artística y Margarita está en la parte como del movimiento, ¿no? Los dos son historiadores, pero son como filósofos, historiadores y artistas al mismo tipo. Solo que no se han querido dar cuenta. Pero, bueno, pues trabajamos ese proyecto y el resultado fue que hicimos una serie de talleres en el cual estábamos involucrando a las personas con discapacidad a través del sonido, a través del olfato y a través del tacto con cuestiones del universo, ¿no? Y, ah, bueno, aparte la instalación en el NUCA, pues fue una pirámide, estaba platicando de eso en la mañana, una pirámide sonora que trabajé con el artista Isaac Medina y, pues, bueno, la tarea de esa pieza pues era hacer un ambiente en total oscuridad para poner al espectador en el papel de cómo es estar en la oscuridad y crear un ambiente estelar. Entonces, bueno, un ambiente estelar en el sentido en el que el sonido, o sea, cómo se relaciona el sonido con tu entorno, ¿no? Y, bueno, lo que logramos fue esa pirámide. Cuando entrabas a la pirámide pues no podías ver nada pero el sonido te envolvía completamente y, pues, mucha gente se sentía, no sé, pues, ¿cómo se le dice? Se sentía mareada, se sentía medio mal. Otra gente lo disfrutó muchísimo, se quedaba horas ahí sentada escuchando los sonidos porque fue una instalación cuadrafónica en la cual utilizamos sonido, bueno, los sonidos que son resultado de la sonificación de los datos que los radiotelescopios han juntado, o sea, los radiotelescopios trabajan, tienen datos y hay artistas y sonificadores que crean estas piezas de audio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue juntar todas esas piezas, esas piezas de audio y hacerlas transitar en un espacio cerrado totalmente oscuro. Y, pues, creo que fue también, el trabajo fue mucho también con las personas que se llaman Letras Habladas del grupo en el cual nosotros siempre estábamos como de, oye, ¿qué queremos hacer esto? Pero, ¿qué les parece esta idea? Había un montón de variables que estábamos considerando para hacer esa pieza y al final llegamos como a la conclusión en el cual tenía que ser de esa forma, ¿no? Piramidal, cuadrafónica, con esos sonidos específicos y, pues, fueron 10 proyectos de la Bienal que estuvieron seleccionados y, pues, fue una experiencia muy, creo que fue un poco fuerte para todos porque todos los proyectos estaban hablando de cosas totalmente, de cosas que estaban afectando a la sociedad y cómo el arte estaba siendo ese puente para poder crear experiencias, ¿no? No solo educativas sino reflexiones sobre nuestro entorno, reflexiones sobre nosotros mismos, sobre la comunicación que tenemos como humanos, sobre las formas de habitar, sobre el género, sobre la política, sobre la violencia. Fue un proyecto bastante complejo para los tutores, para los artistas, para toda la sociedad que estuvo involucrada, pero justo así se llamaba el tema, ¿no? Pedir lo imposible. Es admirable que sigas continuando con tu proceso creativo más en estos tiempos. Es también bueno y benéfico ver que artistas como ustedes que formaron parte del siglo del 12x12 están alzando la voz desde otras plataformas, desde otros espacios como zonas renales, como son otros museos. ¿Quiere comentar algo que yo normalmente pues tengo reuniones por Zoom y todo esto, pero creo que a veces como que esta parte de si nos está afectando a este grado la epidemia, pues sí, o sea, utilizar las redes para lo mejor que podamos ser como humanos, ¿no? creo que si si el ciberespacio nos está dando una posibilidad de ser, de alargar nuestra, nuestro, nuestro ser, nuestra identidad y todo esto, bueno, creo que hay que ser un poquito más humanos con nosotros mismos y también pensar que detrás de esa pantalla hay una persona, ¿no? Y que esa persona realmente, así como tú la estás pasando mal en el sentido en el que estás totalmente distanciado, pues esa persona también lo está, creo que también hay que ser súper cuidadosos de cómo se maneja la información, de cómo hay un montón de intereses políticos desde la información, creo que hay que tener muchísimo cuidado con cómo utilizamos la tecnología y que pensemos hasta dónde estamos dispuestos a también sacrificar para conservar esa privacidad que tenemos y más allá que pues pensemos realmente cómo es que vamos a regresar después de todo este encierro y de todo este pues sí, como shock de la sociedad y que también pensemos en el planeta, o sea, estamos aquí por una cantidad súper limitada de tiempo y pues, no sé, hay un montón de cosas que todavía no exploramos de la humanidad, que todavía no llegamos a comprender de nosotros mismos y creo que es un buen momento para utilizar la red y no solo estar en las redes sociales sino también moverse a otros territorios de la red, buscar una nueva información y a cualquier persona que quiera alguna recomendación sobre estos temas, pues los invito a que me manden un mensaje, a que, no sé, yo puedo recomendar un montón de cosas en internet que de verdad nos pueden pues ayudar también a llevar el día a día en estos tiempos de COVID. Y gracias. Gracias. Bye. Bye. Chao. Chao.